hola mis chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo les voy a dejar estas grabaciones que hace mi youtuber favorito baruch ya se pone a hacer vídeo blog ya ven todo lo que hacemos los niños lo imitan aquí les dejo algunas de sus grabaciones les dejo un cachito de vídeo de las remodelaciones que está haciendo mi novio en mi casa acuérdense que no les gusta que lo graben entonces les dejo un cachito hola mis chicas cómo están paso a decirles que publique vídeo blog por si gustan pasar a verlo nos vemos en youtube chicas nos venimos a los chamorros de los tacos ni me acuerdo cómo se llama este pero miren qué rico se ve y es que fui a por parte de mi trabajo a dejar un material hasta tlalpan mira qué rico se ve la barrica voy a pedir un taco de barriga haciendo trampas pozole aguacate chamorro y pastilla yo no sé ni por dónde empezar me dice mi novio no te da pena sacar tu desastre y yo no mis chicas saben cómo soy y es mi realidad yo soy una persona muy desordenada pero no me gusta el desmadre tampoco entonces contradicción contradicción esta ropa son tres bolsas de ropa que saque ropa que se va a vender la voy a ir a dejar a su un pango pero no he tenido tiempo son zapatos que también saque todo es ropa en buen estado vean o sea esta gorra es night original pero pues ya ya fue santa claus de navidad esta cosa para el baño ropa bolsa una caja porque está el ropa limpia de la lavandería ropa limpia de la lavandería y un perro ropa cosméticos ropa y yo así es que vamos a comenzar me traje un café hola mis chicas cómo están ya ayer no les terminé de grabar ayer si terminé el aseo de la parte de arriba y pues ya hoy fui a dejar a baruch a la escuela y les voy a mostrar algo que ustedes no han miren les decía que aquí hay diferentes cosas guitarras pistolas esto que le encanta esto se lo trajeron los reyes por parte de mi hermana verónica y es para crear figuras con arena nada más que si es arena toca este piso es una resbaladera chicas de este lado quedó su pista de los patrón que también le trajeron los reyes esta bolsa que aquí echa sus dinosaurios su casco de la bicicleta y pues ya este es su alcancía su monito y voy a chicas ya no se compara con todo el desastre que tenía anteriormente porque anteriormente si tenía un mega desastre chicas miren cuando tienes hijos y obviamente ustedes que son mamás me entenderán que nunca se puede tener 100% escombrado porque tú haces el quehacer tu casa súper bonita y llega el bebé los niños y pum desastre ya armado pero bueno es parte del show la verdad es que yo ya me acostumbre miren esta ropa sucia voy a llevar para ella arriba hay mi bolsa me la aplastaron chingados quién habrá sido esta bolsa chicas me encanta se vuelve crossbody miren y así está la amo es este maiden me gusta un montón un montón es ahorita mi bolsa que traigo de 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 guerra vamos a decirlo así le puedes cristal la crossbody y se vuelve cangurera con esta cadena entonces a mí me gusta un montón esta bolsa pero ya se va allá arriba y la que traía ayer era esta calvin klein que fue la que yo me compré se acuerdan que fue mi estúpida pánico pánico donde están los trapos hoy no puede ser trapos trapos hoy es llevaros aquí está el trapo de la mesa en el sillón todo por estar guau guau en el chisme ustedes tienen la culpa hay que limpiar hay que limpiar si no esto se va a secar y una vez que se seca la leche uy qué cuesta o sea cuesta un montón de trabajo quitarla ya ya quedó ya quedó si de por sí unos huevona mal hecha y luego le pasan este tipo de accidentes pues peor tengo este parte que ayer compramos hagan de cuenta que en el bon pan de mi casa al lado hay un gomart de esas tiendas como y venden ya pastas chicos pero valió el microondas chicas no funciona el microondas pues ya ahorita voy a ver la manera en que me lo caliente para desayunármelo y miren aquí tengo trastes sucios del choco crispis que en la mañana se convierte en niños y este es mi café pero este es el descafeinado ahorita en la mañana lo estoy tomando porque pues porque se me acabó el café normal es el mismo de la misma marca de member clan pero el rojo y este es el verde ahí también tengo que darle una escombrada a todo esto porque miren ahí hay una de cosas y hasta el aceite anda fuera de que ya no cabe entonces pues ahí está sin comentarios pero ya les enseñe esto entonces este pues ya así andamos miren este mueble me lo tengo que subir pero lo pienso y necesito ayuda el día que venga mi novio le voy a pedir ayuda que me ayude a subirlo porque está súper 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 pesado esto a miren ya no les enseñe es que luego se me pasa ya grabar ya voy a de nuevo agarrar la onda de grabar los video blogs este es un uniforme tipo este cheroqui lo encontré súper barato junto con un lila que compré y son tipo tipo porque realmente no son son tipo dorian gray entonces pues lo compré para el trabajo y el lila el lila me encantó no 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 es el que traigo ahorita ya tiene una apuesta pero le voy a dar otras dos y miren este es un gorrito que igual me compré para el quirófano y ya este y ya me estaba locando chicas y compré más más uniformes y dije no inventes a nalabra o sea se te empieza a dar la locura y empiezas a hacer y pues aquí chicos y chicas ella es mi amiga selene ya les he platicado un poco de ella es mi amiga nos conocimos en el primero de primaria entonces ella también es enfermera nos pues estudiamos lo mismo aunque ella también tiene una carrera alternativa en administración de empresas entonces pues miren aquí nos quedamos patinando en hielo hace mucho que no nos veíamos y pues nos dimos el tiempo de ir a patinar en hielo y jugar boliche ya no les alcancé a grabar la remodelación cuando tiramos la pared de tabla roca pero pues ya se dieron cuenta que se amplió mucho más la sala verdad y pues miren aquí un videito de pues pues la patinada en hielo que es algo que a mí me gusta un montón y que pues por años lo dejé de hacer que estaría muy padre retomarlo eh y así como me ven me fui a trabajar se me hizo tarde pero miren la que es linda es linda no no hola chicas y miren antes de que se me olvide un alcohol voy llegando del trabajo son diez y media de la noche del de temprano que me salí las nuevas adquisiciones están padrísimas bueno yo las amé y un vestidito por acá que oh my god la locura con este vestido les va a encantar a mí me gustó un montón miren tiene orificios aquí en los lados y mañana mañana lo estrenamos no sé para cuándo pero subo este vídeo hice unas compras en brusca tenisitos con súper plataformas a literal son como unos 5 centímetros si son 5 centímetros de plataforma están padrísimos me gustaron un montón grandotes y pues miren un vestido que también compré que lo amé me gustó un montón mañana les subo un videoclip vean cómo está abierto estos de los lados mañana les hubo un videoclip para que vean cómo queda es largo totalmente y pues miren el vestido me costó 600 pesos y los tenis los compré en rebaja de 1300 a 800 pesos entonces estuvo increíble la compra la verdad es que yo ya los había visto estos son los tenis que yo vi en madero y no los había comprado y miren que me iba a decir que los iba a comprar mucho más baratos para los limones ahora que lo habrá y ahora que lo habrá también porque la colaboración es por combate el Gracias por ver el video. 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 Y pues miren, ahora mi vista da hacia la calle. Y pues todavía ando en el cambio, pero dije les voy a grabar y eso que escuchan es que pues están trabajando aquí al lado. Dejen quitar esto, están trabajando aquí al lado porque me parece que mi primo va a echar su losa. Estuve viendo ahorita que están trabajando. Entonces pues qué chido por él. Y pues miren, así es como quedó el asuntillo aquí. Este rack está puesto porque lavé un montón de ropa y no me ocupo. Entonces opté por ponerlo aquí a que la ropa se oreara y abrí las ventanas. Pues ya aquí. De este lado quedó mi escritorio chiquito que les digo que mi papá me lo compró hace muchísimos años. Y pues hay un poco de maquillaje y pues ahí un poco de maquillaje y eso. Miren lo que encontré de cuando estaba embarazada. Esto es aceite de resino. Súper pesado. Ayer me lo puse, antier me lo puse en el cabello y se los juro que vi una gran diferencia. Tei para las boobies. Y pues aquí puse cosas que pues ocupo como del diario. Desmaquillante del de L'Oreal. Este lo acabo de comprar. Aquí hay una mascarilla facial. El tratamiento de Olaplex. El número 3. Cremita de día de Vichy. Cremita de noche. Contorno de ojos y toallita del desmaquillante. Fue lo que dejé. Y esta cosmetiquera pues tiene aquí cositas junto con ese complemento para que pues se... Pues son cosas que ocupo como del diario. ¿Se acuerdan? La mesita coqueta de ahí abajo. Pues miren, de esa ocupé el espejo. La mesa anda por allá. Y pues ahí diademitas y cosas. El ventilador se me quebró. No sé qué hice, pero bueno. Estoy pensando muy seriamente en meter ventiladores de techo. De este lado quedó así. El mueble de la televisión. Ahí hay ropa de Varus. Todo es ropa de Varus prácticamente. Y pues les digo que todavía ando en el proyecto de este lado. Les voy a mostrar acá. Pero acá hay un desastre que conste. Miren. Así es como quedó. Les voy a mostrar desde acá. Todo esto es ropa que saqué. Ya volví a sacar ropa, chicas. Yo no sé. Ando muy cambiante. Y pues miren. Así es como está acomodado. Como quedó acomodado aquí el desastre. Ahí está. Este bote lo voy a pasar ahorita para la escalera que da al techo. Lo voy a poner en esa esquina. Pero ahorita. De este lado pues quedó mi... Pues ya saben, ¿no? Lo de siempre. Voy a prender aquí la luz para que puedan observar mejor. Y pues ahí está. Puse unas fotografías de personas que han sido importantes en mi vida. De este lado. Que son fotografías que tenía guardadas hace mil años. Y que pues nada más no las saqué. De este lado está quien fuese... ¿Cómo les diré? Una de las personas más importantes en mi vida. Mi primer esposo, Edgar. De este lado está mi mejor amigo durante 20 años, Jorge. Mi mejor amiga, Selene. Quien tengo contacto con ella. Y nos seguimos viendo. Aquí estoy yo. Y de este lado es mi generación de mis amigas enfermeras de la escuela. Pero pues únicamente de las que me caían viendo con las que echaba desastre. Entonces esa fotografía es... La de acá es la fotografía de mi papá y mi abuelito. Pues que ya no están. Donde está el rinoceronte es de... Hernández. Y una fotografía del YouTube Space del festival. Cuando se hizo y me invitaron. Y pues miren. De este lado quedaron las cajoneras llenas de medicamentos. Y si va a decir maquillaje. Mi ropa. Y de este lado pues siguen los zapatos. Ya hay mucho desastre. Y la mesa está por allá. La mesa está pegada a la pared. Pero que creen que me pasó. Que dejé la ventana abierta. Se azotó. Se azotó. Y se quebró todo el vidrio. Entonces pues ahorita le puse una bolsa. Porque pues llovió. Y dije no se va a meter el agua. Pero este... Voy a hacer el aseo para que venga la persona. Y coloque el vidrio chicas. Entonces ahorita estoy pues viendo cosas que se necesitan hacer en la casa. Como impermeabilizar. Quiero impermeabilizar la casa. También quiero comprar una zapatera. Pero la quiero hacer a diseño para que quepan mis bolsas. Últimamente he estado comprando bolsas chicas. Miren aquí está la Totem de Calvin Klein. Esta pues ya la vieron en un video que fue un regalo. Esta es de Steam Maiden. Esta es de... ¿Cómo se llama esta marca? Se me fue. ¿Cómo se llama? Ahorita por acá debe de decir. Chloe. Una Chloe. Y acabo de comprar otra bolsa. También por ahí hace falta otra Calvin Klein. Entonces pues así como quedaron. Miren de este lado. Puse perfumes. Este... Y aquí son accesorios. Estos quedaron aquí bien guardaditos. Está súper porque no les da el sol. De este lado sí les daba. Entonces pues ya sí quedamos. Les digo que voy a ingeniármelas hoy. Y yo misma voy a hacer mi diseño de mi zapatera. Ay, si escuchan ruidos tan cerca. Pero es porque están trabajando. Entonces pues ya va a estar aquí este... Pues mi zapatera. De este lado la pienso hacer. Delgadita. Pero toda corrida. Porque miren. Hay un montón de zapatos por ahí tirados. Y de este lado pues quedó el espejo, chicas. Vean. Ay, no sé que ustedes si lo puedan notar o no. Pero he bajado muchísimo de peso. O sea, estamos hablando de... Batería baja. Cerrar. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién sabe? Eh, he bajado un montón de peso, chicas. Estamos hablando de... Kilos sobre kilos. Entonces no sé si ustedes lo puedan notar. Pero pues miren. Yo sí lo puedo notar en mi rota. Pues ya bajé un montón de peso. Y pues... ¿Qué les puedo decir? Mi cabello despeinado. Hay cosas que todavía tengo que arreglar. Y pues aquí queda la ropa. Ahí son. O sea, hoy tengo que terminar todo esto. Para traer al chico que ponga la... Pues el vidrio. Eh... Y pues ya, chicas. Entonces. De este lado pues ya quedamos así. Entonces hoy. Hoy es un buen día para hacer lo de aquí. Miren. En la parte de abajo de la planta. Pues está ordenado. Limpio dentro de lo que cabe. Ya saben. Esta es la vista. Miren. Ahí está Baruch. Que por cierto estoy molesta con él. Y ya no nos amamos. Él y yo ya no nos amamos, chicas. Entonces pues. La de ropa. Esos canastos. Ahorita me los voy a llevar. Y pues ya está aquí. Les voy a enseñar la bolsa que me acabo de comprar. Es esta. Es una Steam Maiden. Vean. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de adelante, chicas. Pero realmente no sé bien si quedármela. No sé todavía. Pero pues miren. Trae su correa larga. Para que te la pongas como crossbody. Y pues de la parte de adentro está amplia. No sé. No sé. Todavía la estoy pensando. Porque la compré sin planear. Me dejé llevar. Y digo. No sé. Si sí me la quiero quedar. Si no. Pues la voy a regresar. Porque. Me costó. Arriba de 2.500 pesos. Y no sé. No sé. Ya no supe. Si sí me gustó mucho. Si no me gustó mucho. Pero está bonita. ¿No? Ustedes qué opinan. ¿Me la quedo o no me la quedo? Pues sí. Creo que sí me gustó, chicas. Creo que sí me gustó. Y pues sería más que nada así. Y esta es la que les digo. Que ahorita traigo en oso. Que es esta. La Calvin Clay. Y miren. Ahí traigo de todo un poquito. Y una vez me voy a subir a estas diademas. Y pues ya. Compré anticongelante para el coche. Que pues. Ahora sí he traído. Enfriega mi cochecito. Y también estoy como que le voy a hacer el servicio. Nada más que no haya dado tiempo. Esta semana santa. Yo pensé. Tontamente. Pues no tontamente. Miren. Por ejemplo. Vean. Vean estos lazos de la bolsa. Y entonces dice. El dos mil quinientos pesos. Y trae esos lazos. No sé, chicas. No sé. Entonces. Pues ahí está la bolsa. Miren. En chiquita. Todavía no sé si me la voy a quedar. Tengo que hacer igual. Hoy una llamada. Tengo que cancelar un seguro que tengo. Tengo varias cosas que hacer. Pero pues aquí es escombrado. Ahí saben que esa parte. Pues Baru siempre está jugando. Siempre. Vean. Ahí anda la Camila. Para quien luego me pregunta por ella. Esas cajoneras que quedaron perfectas. Para sus juguetes. Que las tiene todas abiertas. Deberían de estar cerradas esas cajoneras. Porque ya le he dicho que tiene que estar cerrado y escombrado eso. Pero se ha portado muy mal. Y ya con su cara que pone. ¡Ay! Ay perdón chicas. Miren. Y pues ya chicas. Entonces este. Vamos a subirnos. Ahorita voy a poner musiquita. Y pues. Hoy tiene que quedar ya bien 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 todo esto. Y también voy a colocar algunos papel tapiz. Pero eso va a ser más adelante. Por el momento pues esta recámara me gustó un montón como quedó. Así chiquita. Es el ropa que ya también voy a sacar. Ya no me la voy a poner. Y pues es momento. De ponernos. A escuchar música. Vamos a activar la música. Y pues ya chicas. Miren. Acá ando yo. Con el iPhone. Así es que. Pues vamos a comenzar.